Muy buenos días para todos y todas. Muy buenos días para la señora vicepresidenta en su persona a las demás autoridades de educación y ciencias y respeto también a los directivos de los institutos de formación docente, a docentes, veo que hay también docentes también de universidades públicas y privadas y invitados especiales. Quiero en primer término agradecer al Ministerio de Educación y Ciencias esta posibilidad de justamente encontrarnos con una persona que ya ustedes cuando la escuchen probablemente van a poder dimensionar mejor, una persona comprometida con la educación. Porque hay conferencistas y conferencistas, hay docentes, investigadores, ¿verdad? Pero el punto institutivo tiene que ver básicamente con la pasión que muchos reclaman y sobre sobre todo la sociedad reclama, o nos reclama a nosotros como seres. Estoy hablando del profesor Gustavo, un gran amigo que ha recibido una invitación institucional de la Universidad Nacional de Pilar, que es la institución que trae a Uruguay desde el día martes hasta el sábado en el canal para un par de conferencias el día de mañana en la de la Universidad Nacional de Pilar. Y cuando hablé con el señor ministro acerca de esta posibilidad de aprovechar su expertiz, su conocimiento, sus propuestas en relación a la formación del profesor, porque es su área de investigación, me dijo que no solamente, digamos, el ministro aceptó, me agradeció, y me dijo, a partir de este momento ya voy a comenzar a que firmar la invitación. No es un tiempo ideal porque esa vez, Francisco, que comienzan las vacaciones, pero ver que esta convocatoria realmente, señora vicepresidenta, me honra y realmente veo con bastante activismo lo que podemos hacer. En un sector que, en mi intervención, a nivel de opinión pública, vengo, aunque algunos no coinciden contigo, pero creo que hace a la convivencia democrática no ha sido reformado el subsistema de formación de los sectores. Hemos reformado el sistema educativo y nos hemos olvidado de los actores claves. La calidad de la educación es un concepto que está en todos los discursos educativos y pedagógicos, pero hemos dejado de hablar de la calidad de la enseñanza. Y ese es un dato menor. Dejar de hablar de la calidad de la enseñanza es, en gran medida, según mi mi parecer, dejar de hablar con el principal actor que precisamente son los dos. Por algo aquel eslogan del informe McKenzie a menudo se esquina, que la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. Yo creo que esa es la puerta más fuerte que el nuevo gobierno que va asumiendo la responsabilidad de administrar el sistema educativo, que es el momento de focalizar su mirada y de priorizar a los que realmente van a generar esa tan ansiada calidad de su familia y yo agregaría algo más pertinencia.